El próximo jueves el titular de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, hará formalmente y oficialmente la entrega al Congreso de la República del proyecto de ingresos y ingresos del Estado para el año 2013. Ya comienzan a conocerse algunas repercusiones, puesto que Pavel Centeno ha dicho que este proyecto estará rondando la cifra de los 66 mil millones de quetzales. Para el sector privado organizado en CACIF, algunas de las cámaras que integran CACIF, pues empiezan ya a cuestionar tal proyecto. Lo estamos manejando a través de CACIF y CACIF es el órgano del sector privado el que está coordinando todas las acciones y todo el estudio y el andamiaje y sobre todo el tema de qué es lo que se va a proponer con el sector empresarial. Eso lo estamos manejando a través de CACIF. El próximo número de la revista Industria que estará saliendo en los próximos días, unas recomendaciones que hacemos sobre cómo realmente poder generar un presupuesto que sea de acuerdo a la realidad del país, no a los deseos necesariamente. Y claro, como en cualquier situación, muchas veces el dinero no alcanza para lo que uno quisiera hacer. Entonces hay que priorizar los proyectos y sobre todo hay que ser muy transparentes en su ejecución y realmente que los proyectos y el presupuesto sea un presupuesto que se le genere un retorno al quien lo paga, que es el guatemalteco que paga sus impuestos.